Bueno, Ricardo, vamos a pasar a la biografía de Uber, Uberfil Viera, que es de Mercedes, Uruguay. Uber, príncipe de las letras, dice, biografía extraviada. Así dice acá, ¿no? No es que yo lo digo. Es Uberfil Artigas Viera Oraná. Le llaman Uber el poeta uruguayo, autodidacta, aficionado a la escritura realista en cuartetas indirectas, consonantes y con rimas. Vive en la ciudad de Dolores, Soriano, Uruguay, también llamada ciudad del tornado. Que quizás alguien recuerde ese fatal en el año 2016, a las 16.20 de la tarde, donde cruzó al medio la ciudad. Comienza a escribir por coraje y error en el año 2004, al árbol más grande de su pueblo viejo, donde se crió Villa Santo Domingo de Soriano. Autor de un libro, Realidades a 1040, editado en 2013 y su próximo libro, Sensaciones del Presente. Pronto para editar. Primer Pueblo, Reducción de Indígenas, Juegnoas, Juegnoas. Es el humilde creador de la idea del Día Nacional del Escritor, Mario Benedetti, del Ley 19.497-2016 y humilde creador de la idea de refugios para víctimas de la violencia doméstica basada en género para todo Uruguay. Estamos hablando de Uber, Phil, Artigas, Viera, Oro, Na. Lo llaman el Uber, el poeta uruguayo. Mi hija tiró algo de líquido. Me llega hasta con la desinfección últimamente. Vamos a cerrar esta parte de aquí. A ver, vamos a estar llamándolo a Uber. Espero que esté. Un beso para mi nieto que me manda beso ahí. Tiago, besito. Manda saludos Silvio Roberto también. Silvio, muchas gracias. Buen programa. Está esperando su turno y viéndonos. Hola, Uber, Phil. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bienvenido. Hola, ¿qué tal Uber? Bienvenido a 30.000 veces Literatura. Saludos a Ricardo por ahí. ¿Qué tal? Ahora voy a aparecer, ahora voy a aparecer. Voy y vengo. Este, había leído tu biografía, ¿sí? ¿La leí? Sí, sí, la leí recién. Una biografía simpática. ¿Qué tal? Está, está lo más simple posible. Sí. Está bien, está bien. Podemos, vamos a... A ver, Uber, Uber... Vamos a explicarle, bueno, estamos charlando con Uber Phil Viera. Uber Phil Viera es un escritor uruguayo más o menos destacado, ¿sí? Uy, ¿qué pasó? No sé qué pasó. A ver, se me vea ahí. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está. Y bueno, esta entrevista, digamos, esta charla que vos vos tenés... Pero no es este videollamada, es este del celular. Claro. Sí, porque por ahí falla, sí, no sé, habría que ver. Se puede probar, podemos probar, si estás de acuerdo, Uber. Probamos. Probamos, nos vemos la cara. Bueno. Claro. Está bien. Está bien. Sí. Sí. Intentamos ayer hacer un Zoom ahí con un montón de gente ahí, de todos, de distintos lugares, y no nos pudimos, no hubo caso, no entendemos la tecnología nueva. Claro. Por eso nosotros elegimos la modalidad esta de escucharte, de charlar tipo radio, radiofoneña con la única. Sí. Y aprovechar que está esto, la señal de Facebook y la Internet está todo pago, bueno, la aprovechamos para caminar juntos, para charlar, acompañarnos en estos tiempos de pandemia, no tan particulares. Quería explicarle a quién... Sí. Sí. Bárbaro, Uber. Antes de comenzar a charlar contigo, sí, queremos explicarle a todos que, bueno, estamos charlando con Uber Viera, de Uruguay, es un escritor más o menos destacado, con grandes proyectos, y esta charla que tenemos aquí, que vamos a tener ahora, no se va a agotar porque en 20, 30 minutos no podemos charlar todo lo que quisiéramos con Uber. No va a faltar oportunidad. No va a faltar oportunidad. Esta la vamos a tomar como algo prologar, ¿te parece, Uber? Sí. Como un prólogo de lo que va a venir. Yo te doy la orden cuando te decidan, yo te doy la orden cualquiera de mi problema. Bueno, muy bien. Y te vas a hablar en cualquier momento. No, no, no te vayas igual, quedate ahí. No, no, quédese. Quédate. Muy bien. Pensé que te ibas ahí. Claro. Bueno, Patrick. Claro. Ahí está. Bueno, Uber, empezaremos por la pregunta del millón de 30.000 veces literatura. ¿Qué te parece? A ver. ¿Cuándo empezaste a escribir? Sí. La escritura mía se basó en un hecho realmente inédito porque en el 2004 se concreta un libro en Montevideo sobre la antigüedad del añejo árbol de timbó. Sí. Que engalara las puertas de mi villara soriano querido, mi pueblo más viejo de la república, para el estado del Uruguay. Sí. Y bueno, el árbol del timbó tiene más de doscientos años. Y bueno, ahora ya lamentablemente que se secó, lo anduvieron judeando mucho ahí, metiéndole mecha y qué sé yo de la facultad de química y de la facultad de agronomía y qué sé yo. Ajá. Y bueno, para ver por qué era, a ver cuánta antigüedad tenía y que la esclaverina del aire, que supuestamente lo estaba tomando todo, lo estaba sorbiendo, que la esclaverina del aire, sabemos que hoy vive del aire y no vive del árbol. Mira, eso no lo sabía yo, porque yo tenía árboles en mi casa donde había de esa clavelina que parecía como que lo, como que es como un bichito grandote que lo come al árbol, pero entonces no lo come. No, 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 solo se prensa, nene, se arraiga de la raíz para no, obviamente para no volar, para no, este, si no, no salía de árbol en árbol, ¿verdad? Claro. Este, no, 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 se arraiga nada más y, este, no, no, me digo, es, a un árbol de doscientos años con diecisiete metros de rama no le va, la esclaverina no le va, qué efecto le puede hacer, ¿no? Claro, ninguno, obvio, sí, sí, tenés razón. No creo, ¿no? Tenés razón. No, 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 no creo. ¿Y qué le escribiste? ¿Le escribiste un poema a...? No, seguro, surgió un poema, yo sin animarme, no, ni que hablar, que no, que, este, con todo lo miedo, ¿no? Porque yo, sin saber nada de, de poesía, ni de literatura, ni de idioma español, nada, totalmente, totalmente de campaña, ¿no? Y, bueno, surgió, este, le escribí sobre la antigüedad, pregunté a la gente allá sobre el árbol, este, y, bueno, y, sí, surgió una poesía, el árbol del timbo, que, bueno, que, sin saber, este, bueno, el árbol, tiene que, mire, cómo sería, cómo sería mi ignorancia que, que tiene, que la poesía, después con el tiempo, me vengo a dar cuenta de que tiene terceta, cuateta, quinteta, en, 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 en un, en un, en un, en un, una poesía. Mira. Sí, 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 sí. Te quería preguntar, te quería preguntar, ¿qué características tiene el árbol, el de timbo? ¿Qué características? Sí, malas, es, mire, es, el árbol del timbo es, este, es, este, es, este, es como una, es que entrega una, una semilla que es como, que también se le llama oreja de negro, y, este, y, bueno, y hay, hay una semilla de, de, en, 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 no sé si es, en, en, no, no, no quiero faltar, la verdad, pero hay una semilla sola que, que se, que se, que se, la que se cae al piso y que, se, se, que ya está, este, como, que se dice, eh, ya está, ay, como es, que, no, eh, como es, que, no, eh, como es, que, no, eh, no, no, bueno, que no genera árbol, Ah, sí, es una, es una semilla, es una semilla que no, que no genera árbol, de, 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 de todas las, este, o, o, semillas de ese árbol, Sí, solo son contadas, las, son contadas, este, las que generan, o, este, otro árbol caído del suelo, Ah, mirá, mirá, claro. Entonces, es un árbol que hay que tenerle cuidado, digamos. Sí, 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 eh, digo, no, 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 si, porque si de una semilla, porque yo planteo una, una oreja de negro, para nacer el árbol. Claro. Bien. La semilla, este, como es que, si, no, no me sale en este momento. Bueno, no importa, no te hagas problema. Está bien, también, sacamos, aparte sacamos justo el tema, no tiene nada que, encima ni siquiera el literario, es de botánica. Bueno, pero como lo escribió el árbol, no, no, pero está bien. Está bien. Hay los técnicos que no los tengo, pero no. Claro, claro. Claro, y el poema ese, el árbol, tampoco lo tenés o no? Sí, es decir, no, acá en este, vamos a ver, pero lo voy a conseguir, si has pelo, a ver, si lo tengo por acá, sí. Bueno, estamos, estamos dialogando con, este, Uber Phil Viera, sí, de Mercedes, Uruguay. Sí, estamos totalmente vivos, como verán, no, no está nada pautado. Claro, hoy habló del árbol, habló de que él empezó a escribir al árbol de Timbó, y bueno, está buscando el poema. Bueno, mientras le damos algunos, algunos mensajes, me parece fácil. Bueno, mientras, este, Uber busca el poema al árbol de Timbó. Gloria Liliana García, dice, bien, gracias por la información del Mundo del Por TV, muy bueno, he estado escuchando hoy por la tarde una conversación con Ángela Panego, muy bueno. Bueno, saludos de San Martín, provincia de Buenos Aires. Débora Dante, abrazo y feliz de estar en su programa. Silvio Roberto, dice, saludos, estimados amigos, y nos desea un buen programa. Santiago Pelufo, el lleno de él por Santo Soto, marido de Loli, de Laurita Soto, nos manda un abrazo. Gracias. Estos son los mensajes que tengo por acá. Bueno, Uber, ¿estás por ahí? Sí, sí, estoy por acá, estoy por acá, estoy buscando en el libro. Bueno. No importa, no importa, no importa. Estoy buscando en el libro, ¿qué? Está bien. Mi primer libro, ¿qué? Ah, en el primer libro, estamos hablando de lo primero. Este, desde el 2013 que surgió mi primer libro, en realidad, en los 40, y que ahora, realmente, muy contenta porque es un ilustrador, un amigo que me está haciendo las ilustraciones de los cuentos que tiene. La verdad que estoy muy feliz en ese sentido. Qué lindo, ¿eh? Sí, y bueno, vamos a ir ahí a Paraná ahora, cuando pase la pandemia, a recibir el premio del Cristo Pescador. Claro. Este, no sé, creo que por ahí andan, ¿no? Claro, a ver, no sé, Tenito Molinas, que es uno de los organizadores, ¿no? Claro. Bueno, qué suerte, claro. Este, sí, Timbo lleva por título, dice, ¿quién dijo que no te quiero si yo corrí por tus ramas? ¿Qué más te puedo pedir si solo tengo un anhelo? No olvidarte quisiera, aunque no sepas quién soy. Tu vida esconde mucho y temo caer en error. Un ranchito escondiste tú allá por mil novecientos, con arrogancia y con inquietud. Uno, con un destino incierto, te quiero tanto, Timbo, como aquel abuelo a su nieta, aquel abuelo mendieta que un día lo plantó. Quiero rendirte homenaje por tantos años que cumplís, y te conozcan en vida en todo el bendito país. Muy bien, muy bien, muy lindo, muy lindo. ¿Qué era, 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 este, cuando empezaste a escribir sería ese, ese poema, ¿no? ¿Dijiste? Sí, 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 en el 2004. 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 Y se editó en un diario de acá, de tiraje nocivo, acá en el departamento. Ajá. Y bueno, yo tengo en junio, ese de junio del 2004. Y después, bueno, ya con el tiempo, ya no me empezaron a editar más, yo me mandaba las poesías que hacía y no me las empezaron a escribir más en el diario. Y yo dije, y me empecé a preguntar, y es claro, como siento, como estoy ignorante, ¿no? Este, desconociendo, desconociendo totalmente las leyes, todo, de las actividades de los artistas y todo, de los escritores. El tema, el tema era de que había que abonar al escritor, la parte, la paga del sole. Y si no, y si no, debajo había que ponerle colaboración del escritor. Claro. Este, y claro, el mío no decía colaboración porque iba firmado, pero, este, tampoco me pagaban por escribir en el diario, ¿no? Por la poesía. Claro, claro. No, 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 está bien, estamos escuchando. ¿En qué han cambiado los tiempos? Sí, sí, acá, acá, por ejemplo, hoy en Uruguay, este, tenemos una, dos leyes tenemos. Sí. Y tenemos, este, sobre las actividades conexas, que integran a los escritores, pero a su vez, tenemos, son los escritores en Uruguay hoy, a partir del 2016, la ley 1497, que crea el Día Nacional del Escritor, Mario P. Benedetti, este, el 14 de septiembre, para acá, ¿verdad? Este, y bueno. Que, dicho sea de paso, Uber, dicho de paso, dicho sea de paso, mucho tuviste que ver vos ahí en Uruguay, ¿no? Digamos, porque eras la cara visible de ese pedido. Sí, 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 este, Ricardo, la idea, la quejotada fue mía. ¿Quién dijo? En el 2007 comencé con esto, y bueno, y está, y recién en el 2010, se ingresa a Comisión de Cultura de Diputados, la nota mía, solicitando el Día Nacional del Escritor, Mario P. Benedetti, que al 14 de septiembre, porque yo hace un momento, este, es que, hablé con don Mario P. Benedetti, por teléfono. Claro, claro, claro. Y, bueno, y, pues, digo, Mario P. Benedetti ya dejó de ser uruguayo para ser mundial, ¿no? Sí, sí. Mario P. Benedetti no tiene frontera hoy en día, ya, este, y bueno, y él, dentro de todo mi tristeza, de que no pude, que, este, porque yo, el, los reconocimientos, lo, soy de los que, lo, lo, creo que ha quedado en vida, ¿verdad? Claro. Yo si les debo una ganchada, un favor a ustedes, yo les doy, se lo digo, gracias, Ricardo, gracias, este, bueno, Bueno, eh, Patricia, este, gracias por, por la ganchada que me hicieron y yo lo agradezco en vida. Claro. Bueno, tiene sentido después ir al cementerio, llevarme una flor, si, si, digo, si yo no lo voy a ver, no, no, si, que, que, que necesidad, y, digo, que no tiene sentido, digo, yo soy de esas personas, obvio, Digo, eh, las creencias de cada uno, son de cada uno, vamos a entender, no, no quiero entrar en discordia con más de él. No, 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 es respetable lo que cada uno piensa. No, no, también, este, claro, este, muy respetable, y, este, yo respeto mucho a todo el mundo también, Y lo único que pienso es que los homenajes, los agradecimientos han quedado en vida. Y bueno, dentro de todo lo que les decía, la noticia más grata es que Mario Benedetti se fue sabiendo, se murió sabiendo de que el 14 de septiembre iba a ser el día nacional de escritorios en su honor. Claro, bueno, por lo menos... Porque yo mismo se lo dije por teléfono. Antes no existía este tipo de comunicaciones, en el 2007, 2008, 2009 todavía... No, no era masivo. Digo, no había, no existía. Era de pocas personas el celular. Acá en Uruguay estuvo en el 2000 el celular. Y lo manejaban las instituciones, digo, las instituciones gubernamentales, como los ministerios de Educación y Cultura, los ministerios de Defensa, los ministerios del Interior. No, no, la gente, los civiles, la persona comune como nosotros, digo, como yo, no, este, no teníamos celulares, no existía, no, eran, no llegábamos. Bueno, era muy caro. Y este, bueno, y, y yo los llamaba por teléfono fijo, nos hablábamos por teléfono fijo, cuando el teléfono que nos pedía, a la telefonista nos pedían el número, que le preguntaba, este, si a usted le daba manija al teléfono, y del otro le hablaba, o la telefonista, cuando recibía la llamada, que él saltaba la chapita, donde nos entraba y le contestaba, y le preguntaba el número, y ahí le pedían el número que querían hablar. Claro, mira, qué más operación, claro. Propia de un tiempo también, no, bueno. Propia de aquellos tiempos también. Pero bueno, adiós, gracias. O sea que ese sueño primero que tuviste lo lograron, se logró convertir en realidad, y hoy el 14 de septiembre es el día del escritor uruguayo, digamos, en Uruguay es el día del escritor. Ah, sí, sí, sí. Así que, bueno, felicitaciones a vos y a todos los que acompañaron esta propuesta, ¿no? Sí, muchas gracias, sí, sí. Sí, este, la verdad que no, mi familia y, bueno, este, algún diputado de, 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 no, este, que hoy hay otra oposición, en su momento era de oficialismo izquierda, este, pero no mucho más gente, digo, no me llaman a pensar desde que esto es conocimiento masivo. Claro. Hoy por hoy, hoy por hoy, ustedes le preguntan a la fundación, Mario Benedetti, a la fundación Mario Benedetti y a, y a la, a la presidencia. Y, y yo no sé por qué, motivo, razón o circunstancia, no, no hablan de la ley 19.497, y que no sé por qué, no sé por qué, porque digo nunca le he jamás jamás yo le he hecho ni siquiera he hablado en contra nunca de nadie de ellos, o sea no los conozco ni en persona solamente le conozco bueno la verdad que nosotros vos no sabés nosotros menos pero acaso puedo, yo en mi caso me hago cargo, puede ser una cuestión de ego o por ahí porque no presentaron ella esa inquietud y bueno a ver, yo creo que es legítimo yo creo que es mucho más legítimo que las hayas presentado vos que las hayas presentado a esa fundación porque bueno, por ahí como parte interesada acaso, no sé digo, no sé aparte que cada país tiene su impronta, digamos cada pueblo tiene su impronta y bueno pero bueno, lo importante lo importante es que que el escritor uruguayo tiene su día más allá de cualquiera que no lo acepte su día está y fue una lucha y lo consiguieron que presentó la ley ni nada que se le parezca no le importa claro claro, claro no, no eso no bueno eso no importa digo acá lo que importa es que ya está divulgada la ley y bueno y que cada 14 de septiembre es el día nacional del escritor ahora de ahí a que después se arregla la mente bueno es otro tema diferente claro el primer paso está dado el primer paso está dado y acá también bueno en Buenos Aires en Argentina tenemos nuestros líos también pero vamos a ahora pasamos cambiamos damos vuelta a la página un poquito y hablamos del Uber escritor te parece ¿en qué andás ahora? ¿editaste algo? ¿tenés algo editado para editar el año pasado? sí estoy en etapas finales de mi próximo libro que por ahí tengo tengo por ahí por Argentina Diego tengo mis amistades claro como ustedes y bueno y y y tengo una señora que es una genia una tipa una genial una digo sin conocerla y y después conociéndola personalmente sí este voy a voy a ver este que le va a interesar le va a gustar se llama Mariano Mavichov este y bueno es mi presidenta de la asociación de la asociación de escritores de ahí de como es de chilecito ahí que es que tú ustedes te interna bien sí con mucho no este soy interante también usted este de la academia de literatura moderna ajá sí 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 como es sí yo en este momento pero bueno y bueno y poco el esposo también y bueno si andás por acá por Buenos Aires si andás por Buenos Aires bueno ahí nos veremos ya nos encontraremos donde se organiza algo ahí andaremos visitaremos con nuestro canal calculo que esto va a ser a ver estamos hablando para el año que viene porque acá en Argentina está bravo no haber vacuna complica mucho y vos sabés que acá en lo que es Buenos Aires Ciudad Autónoma y el conurbano que diga somos 14 millones de personas todas juntas así que date cuenta lo que es así que va a ser un poco más difícil y en crecimiento y sin vacuna en un contexto de pandemia y algunas cosas sí pueden estar pero otro inclusive las propias personas nos vamos a cuidar también no vamos a estar tampoco tan expuestos así que a seguir aprovechando las redes bueno les termino este dato Mariano Armabichón me va a hacer el epílogo de mi próximo poemario ajá el prólogo sí bueno porque me parece una pasada relevante y me parece humildemente me parece que se lo merece mi poemario sin desmerecer a nadie no 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 por favor no aparte la hora tuya uber vos tenés todo el derecho del hegemitigma todo el derecho de decir bueno quien te prologa y quien no eso está bien está bueno generalmente digo generalmente los prólogos los prólogos generalmente son escritos por iguales o personalidades o figuras del arte de vamos a decir de lo que se escribe un conocimiento a la causa que conocen al autor en este caso digo en este caso cuando surgió realidad en el 2013 yo quería que me conocieran tal como yo soy por eso que el realidad de mis 40 comienza con el prólogo de dos páginas y cuarto es mi biografía este mi currículum vitae social y bueno y ahora bueno este continúo con la misma tesis y tura con la misma posición que me conozcan tal como soy pero a su vez ahora con otros avances con otro conocimiento dentro de siempre de mi tema que es ser autoridata claro claro bueno podemos redondear esta charla con algunos poemas de tuyos leídos por vos propiamente lo que tenías preparado te parece Uber bueno bueno ya lo tengo que ver claro lo que habías elegido claro mi inicio en la en la en la escuela técnica a la que fui yo con 15 años después de estar en este 6 años en un establecimiento rural este que inicié este yo dibujaba muy bien y ahora está este tan no años que no dibujo y dejé por la escritura abandoné el dibujo bueno está bien este bueno puesta puesta a punto de 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 escribí en su momento revolcarme entre pinturas hasta verme satisfecho para agradar la natura en este camino estrecho por mucho que uno haga será siempre pequeñito queriendo alcanzar la fama con un par de pincelitos que difícil es hacer un dibujo de la nada todo pieza en el querer una obra terminada el que conoce le encuentra defectos y pormenores el que no sabe demuestra con orgullo sus pasiones que poco que valoramos la cultura y tradición si no redictúa no estamos entre los planes de actor está bien muy bueno muy bueno está bueno está bueno tenés otro tenés otro para leer ahí este uber ya sí sí bueno escuchamos muchas gracias no por favor bueno 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 si tuve algún recuerdo algún reconocimiento la verdad mi hijo no me acuerdo si le digo que sí le miento el vecino de la vuelta se acordó un día y me dijo no necesito esas mentas yo soy el espejo de mi hijo tata yo sé que usted es poeta y estoy orgulloso por eso se fue forjando sus metas con lágrimas trabajo y rezo ahora que está en el cielo al lado del santo grande un homenaje este día quiero al poeta que fue mi padre me toma muy lindo muy lindo bárbaro bárbaro si 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 bueno estamos dialogando con Uberfield Viera Artigas Viera poeta uruguayo de Mercedes Uruguay que también es embajador cultural en Uruguay por la cámara internacional de escritores y artistas con sede en Barcelona España muy bien bueno elegido por su labor ahí en su país en Uruguay ¿no? Uber un poema más y no podemos más como para redondear porque la noche pasa rápido bien tu cuerpo mi delirio tu cuerpo aterciopelado ojo de luna nueva que me pone intrigado seguro estoy a prueba las estrellas son mi guía para llegar a tu amor te vuelto en fantasías te imagino como realmente sos increíble maravillosa mujer que emana dulzura cuando quieras irrespetuosa obligándome a cortar ligaduras la prueba que necesito dame rienda si no lanza mi amor está quietito mariposas mariposas en mi panza muy bien que bueno que bueno que los hombres también tengan mariposas en la panza porque generalmente son las mujeres las que tienen las mariposas bueno algunos algunos mensajes que algunos algunos mensajes que nos van llegando María del Carmen Robledo dice muy bueno aplausos Juan Maradeo dice somos muchos los poetas para que los admirados admiramos por su apoyo y trabajo muchas gracias dice Juan Maradeo que nos está escuchando Sergio Sokolongi dice felicitaciones a 30.000 veces literatura y por 30.000 años más bueno Sergio no sé si 30.000 años más imagínate bueno gracias bueno gracias son muy generosos no sé si llegaremos a 30.000 pero bueno así como las mobias de Tutankamón claro María Rosa Fernández María Rosa Fernández del círculo de escritores varelense dice siempre escuchándolos besos al invitado y a ustedes gracias María Rosa bueno muy bien ahí estamos a ver si por allí hay un señor en perdón sí por allí hay un uruguayo en no la verdad que no estoy lujano no recuerdo no recuerdo perdón se llama Juan Guiu este diplomático por ahí en una verdad no recuerdo bien dónde está él si el paradero por ahí Juan Guiu es de Villa Soriano allá de mi pueblo viejo ah mira sí sí yo crecí en Villa Soriano por adopción vivo en Dolores ahora la segunda ciudad del departamento pero por cantidad de estantes pero yo nací Mercedes como muy bien ustedes dijeron muy bien no y quería antes de cerrar que ponerlo en aviso de que el hoy en Uruguay hay refugio para víctimas de violencia doméstica basada en género sí hay en hay en en ciertas ciudades capitales no en todas porque no se puede decir supuestamente supuestamente no se puede decir para que el victimario no vaya no vaya a la cárcel pero porque no están todas las las condiciones dadas porque todavía los ministerios del interior no tienen las capacidades como para este como para llevar o de modo decir en el momento que se surge la violencia doméstica y basada en género que es un flagelo mundial este ya a partir de ese momento desde que se genera la puesta en conocimiento en la sesión al policial de la zona ya tienen que salir para el lugar dos vehículos diferentes uno para el victimario y el otro para la víctima y su hijo a cargo esta ley esta ley acá en Uruguay se generó y se fundó gracias a una quijotada a otra quijotada mía este y bueno humildemente lo digo este no quiero ni engrandecerme porque no soy no me importan los agradecimientos de mí lo que me interesa es que el flagelo termine claro sí 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 bueno existe la ley y mi idea es que es que haya es que haya este un 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 local un refugio para las víctimas en cada localidad ustedes en o sea así tengan 500 habitantes en la localidad en los municipios no importa donde haya una comisaría una subcomisaría un destacamento policial allí tiene que haber un refugio para víctimas de violencia doméstica basa en género claro 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 si se formó si se formó la población debe haberlo debe haber un refugio este es digo no es que que vamos a invertir y que en un edificio precisamos un le digo un edificio de 10 pisos es digo acá en Uruguay por ejemplo este muy claro es que tenemos las locaciones de 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 AFI la ciudad de fotocabril de estado creo que por ahí también en los pueblos del interior también en Argentina se han generado digo las ciudades todas se generaron gracias al paso del tren claro estamos de acuerdo si si bueno este bueno ahí en esas locaciones esas son están a manos de los municipios dejaron de ser de pertenecer a AFI donde no corre el tren aún donde ya no corre el tren donde no pasa y pasaron a manos de los municipios este esas locaciones que están prácticamente están vacías claro entonces se aprovechan como refugios exactamente me parece a mí que es una de las mejores oportunidades para utilizarlo como refugio y porque es con 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 horas es por horas no es para siempre claro refugio temporario si tal cual tal cual no es la no es la situación ideal no no por supuesto no 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 más vale hasta que la persona la víctima de violencia doméstica y su hijo a cargo sus personas a cargo encuentren otro otro domicilio donde estar y el victimario al existir la ley sea procesado con violencia doméstica claro en 24 48 horas mientras se libra la instancia de investigación de la causa del procesamiento de la de la persona ¿verdad? bueno bueno muchas muchas gracias uber muchas gracias no no está bien está bien no va a faltar oportunidad de poder charlar estas cuestiones también porque el tema de la violencia de género también bueno está latente acá y en todos lados en realidad es una es también una pandemia es también una pandemia porque se está extendido por todos lados te mandamos un abrazo muy grande muchas gracias por haber participado y bueno seguimos muchas gracias a ustedes por el servimiento tan caluroso la cárcel no se siente ya te entré en calor la próxima la próxima va a ser un poco más distendida también es el primer encuentro y como dije es una entrevista de presentación claro más que otra cosa y bueno estamos porque estamos hablando con un escritor uruguayo más o menos destacado y bueno como es propulsor y arriesgado también y te agradecemos mucho que estés acá en 30.000 veces literatura un abrazo hermano un abrazo río platense hermano ahí está un abrazo río platense a usted también bueno y estamos a la hora de cuando quede ya tienen mi contacto y para mí fue un gratísimo honor que me hayan entrevistado y bueno y estoy a la hora y le mando un gran abrazo de letras como decimos los de los escritores y bueno para todos ahí un saludo para todos a todos los que me conocen y los que no me conocen por Facebook por Internet yo estoy en las redes sociales en cada momento y bueno acepto con gusto la amistad y bueno si no acepto más porque no puedo pero no puede sí claro sí tiene tres perfiles está está porque bueno sí sí por eso no lo alcanza claro sí sí la mental estoy limitado con eso con las redes sí bueno buenísimo bueno un cariño grande un abrazo a todo Uruguay muchas gracias muchas gracias a ustedes que pasen bien tengan buena noche igualmente muchas gracias bueno hemos dialogado con Uber Phil vieras de Uruguay quiero que Patrick antes de que continuemos quiero decir que bueno manda saludos a Ana Freya Suazo que dice hoy con mucho frío en Lima, Perú saludos y cariños para todos eso porque está colocado no sé dónde ese mensaje bien bien y bueno nada más